Bienvenidos sean todos ustedes, les habla Néstor G, el CDL201W6 Les presentamos a La Intriga Car Audio Mi viejo Ramón Castillo, mi padrecito querido, para ti va mi cantar Hijo ilustre de mi llano, de los versos heloacchianos, patrimonio cultural Del folclor de Venezuela, toda tu gente apureña, no te ha podido olvidar A pesar de que estás muerto, siempre te recordarán, porque tu canto mi padre ha sido y será inmortal De la costa de Cañefístola, en tu caballo Jalisco, por ahí te veían cruzar Con rumbo a San Rafael, en busca de esa mujer, de ese amor tan especial Esa mujer es mi madre, hija de Don Bonifacio y de Mercedes Tobar Nacieron dos morenitos, de esa unión matrimonial Juan Bonifacio y Vitico este que escuchan cantar Llegó el hijo del cantante, llegó el hijo del cantante Volvió de nuevo la casa, yo vine a recuperar Eso que dejó mi taita, un camino bien trillado con flores y garzas blancas Que se vio truncado un día, que se vio truncado un día, por una mala desgracia No seré su copia fiel, ni su fotografía exacta Pero ha dejado en mi sangre lo que en mi lleno hacía falta Aquí hacía falta un coplero, aquí hacía falta un coplero Criollito de pura casta, genuino de pura cepa como la flor de albahaca Tan criollo como el becerro que está enrejado de la vaca Tan criollo como soy yo, de esos de talón cuarteado De totuma y de camasa, de buen caballo, de silla, de cabuesón en el anca Por si sale en la madrina alguna resca chilánjapa Somos la supremacía absoluta La intriga, audio car, duélale a quien le duela En las mezclas, en las mezclas DJ Anthony, DJ Anthony Jesús El golpe que aquí les canto Se llama el morro collero Del sello de José Archila Hombre que hoyo y parrandero Que una noche a media luna de estrellita y luceros Mientras en arpa sonaba se desbordó el cancionero Se alborotó el muchacha, se inspiraron los copleros Y allá en la madrugadita solo se veía el tierrero Ahora anda de baile en baile Por todo el suelo llanero En oriente y en los Andes Se escucha el morro collero Los zapas, vea, lo canta, el circuino y el veguero Y hasta los mismos juristas que vienen del extranjero Báilaros tu marco orgullo, saca pareja, dinero Que el día viene despuntando al son de un morro collero Nosotros hemos estado perfeccionando Acumplando y mejorando para hoy en día Demostrarles a ustedes Que somos un nivel muy diferente a las demás La Intriga Audio Car Nosotros no hablamos más de la cuenta No intentamos ni decimos ser de los mejores Cuando mi Dios quiso el mundo Usó miles de entellazos para limpiar el planeta Usó la luna y el sol Y comenzó a organizar todas las cosas perfectas Agarró un puño de tierra y lo miró con pureza Lo ligó con su sudor, con su izquierda y la derecha Y apareció una criatura de sobrada inteligencia Su creación estaba triste, su soledad era inmensa Y le arrancó una costilla con mucha delicadeza De ella hizo una figura de exuberante belleza Hizo un jardín muy hermoso Para que su par de criaturas se pusieran muy contentas Hizo muchos animales Y aparecieron los árboles de recargadas cosechas Mirando por todas partes mi Diosito se da cuenta Que el calor era implacable y que nada lo refresca E hizo que brotara el agua de una montaña reseca Un día a los hijos de Dios la suerte se les ausenta Y aparece un ángel malo con la bonda muy estrecha Tentando sus dos criaturas y comenzó la galleta Producción es Cheo Fine Producción es Estar Piense Producción es Melena La supertienda musical Producción es Melena La supertienda musical Señores les participo Señores les participo Que me presten atención Para que le oigan el pito a este toro cimarrón Que cuando empieza a pisar no tiene comparación Me llaman Santiago Rojas En todas partes del mundo El turupial volantón Que dejo para encumbrarme cuando siento rumazón Y si me voy a caer Me agarro del fiapazón Así me diga la gente Que a dos copleros enfermos yo les piro sin razón A toda boca les digo con cara de tiburón Que aprendí desde muy niño a cantar como un varón A todos los criticones que hablan por detrás de mí Sin motivo y sin razón Les dejo el hijo del diablo que está montando el pailón Pa' que les derrita el alma y los convierta en jabón Muchos cantantes de ahora Ya están usando los trajes que vienen de otra nación Porque uno al venezolano todo el tiempo es un copión Otros cantan sin sombrero Porque se creen a la altura de José Luis y Tonjon Y el que cante sin sombrero de acuerdo con mi opinión No lo considero un hombre sino un pato real pichón En el estado cogedes Para premiar dos colegas aprovecho la ocasión Una que está en tinaquillo que me critica un porción Sin darte cuenta que ella vale menos que un ratón No voy a decir su nombre Porque ella a mí no me paga pa' que le haga promoción Pero si ella sigue hablando por falta de orientación Le saco todos los trapos en la próxima grabación Con una mujer ajena yo viví un tiempo en cabruta Cada vez que la recuerdo el corazón de mi asusta Ella le dijo a una amiga a ese muchacho me gusta Sin saber que iba a encontrarse el pájaro y cabruta Ella una tarde me dijo Oígame joven mi esposo ya no me busca Porque yo estoy barrigona Cuando no le hago cariño me dice que voy maluca El día que sale a la calle Cuando regresa a medianoche me insulta Pero yo lo he castigado Hoy tiene ya mes y medio sin darle comida a la surca Ella me dijo cariño vamos cate doña chucha Que allá está el baile prendido corte de si aquí se escucha Ella bailando meñaba la rabadilla y la nuca Y una pareja como esa no me había tocado nunca Otra muchacha me dijo Esa mujer que usted carga es una sucia El esposo no la tiene porque ella es muy vagabunda Sinvergüenza, flora y bruta Ella anda de fiesta en fiesta Teniendo el rabo como polla pataruca El día lo pasa en la calle con pantalones de raya Con zapatillas y peluza Cuando la llevé a la casa me dijo en forma muy duca Ahorita me encuentro sola, mi esposo no está en camuza Vamos a jugar el juego de la culebra de nuca Pa' que esta noche te mueras como se murió San Lucas No me quedó más remedio Que prepararme para morderle la culpa Yo dije no la perdono ni con tenita la pelo Porque ella tuvo la culpa Que culpa tiene la hormiga Y le destapan la cerola del azúcar Desde que soy conujero Primera vez que yo siembro en tierra ajena mi yuca Esta camioneta tiene nombre y apellido Esta camioneta tiene nombre y apellido La Intriga Audio Car Estando yo jovencito Me di la mano con la viuda de una tienda Ella tenía más o menos setenta años Pero cuando se arreglaba quedaba como una reina La cosa empezó una tarde Cuando mi madre conversó un rato con ella Yo si noté que si otro día en la mañana Mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva El cuarto día por la tarde Llegó la viuda a mi casa en una yegua Y le dijo a mi mamá Oiga señora la laguna donde queda Para que mi yegua coma Y un poco de agua se beba Y si no queda tan lejos Porque su hijo no me lleva La acompañé con cariño Y en el camino me dijo en forma sincera Escúcheme hijo soy la viuda millonaria Y ando buscando un muchacho que me quiera Que conozca bien de llano Y sea de familia buena Y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena Yo le dije eso es conmigo Pero primero es preciso que comprenda Yo necesito que usted me ponga mi nombre Unas cuatrocientas redes con cuatro leguas de tierra Me dijo no se preocupe Si nos casamos tendrá todo lo que quiera Y andará para arriba y para abajo Conmigo siempre a su lado Ya que soy su compañera La tarde del casamiento Cuando llegué a la iglesia con la vieja Cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta Cuando nos vieron formaron una rochela Diciendo que cosa rara La novia nada que llega Pero el novio llegó alante Abrazado con la suegra Realizado el casamiento Nos esperaba en la calle una ranchera Para llevarnos hasta la fiesta de gala Donde esa noche había gente como piedra Mis amigos me decían Te felicito Panela Pero donde está tu esposa Que has llegado con tu abuela Producción es Cheofine Producción es Star Music Producción es Melena La supertienda musical Producción es Melena La supertienda musical Como yo era muy muchacho Tenía que hacer todo lo que ella dijera Un día me dijo Vamos un momento al pueblo Yo voy manejando el carro Y si no de pasajera Como yo estaba aprendiendo Entrando al pueblo Pero me monté por una acera Pero no vi que había matado Un museo que estaba en ese momento En la puerta de una tienda Ella arregló todo aquello Con abogado, con palanca y con moneda Y al dirigirnos donde ella tenía una quinta Una muchacha estaba esperando afuera Y le dijo Mamaita Yo me vine de Inglaterra Y hace veinticuatro horas Que allá se prendió la guerra La muchacha muy curiosa Le preguntó que de qué parte yo era Y la viejita le respondió con malicia Este es un niño que yo tengo allá en la tienda Pa' que revise el ganado Y a las gallinas le atienda Y le checomía a los gatos A un cochino y a una perra Yo recordé claramente Porque mi primo me dijo una noche buena Esa viejita con la que tú te casaste Se le han muerto cuatro esposos Porque ella los envenena La muchacha y su mamá Aquella tarde preparaban una cena Y yo también un tubo de matarrata Se lo vacié completito en una taza de avena Yo me escondí entre el solar Y entre la quinta se prendió la zampablera Cuando la joven vio el estuche del veneno A su mamá le dijo en voz altanera No te cases con criaturas Que solo aspiran monedas Además tú estás viejita y te la pasas enferma La viejita le contesta Muerta de rabia muchacha no seas grosera No tengo canas ni arrugas sobre mi cara Y ahora es cuando yo me considero tierna Con viejo no quiero nada Porque eso me desconsuela Y hago con caja y sin fósforo Con cigarro y sin candela La intriga Yo no puedo comprender La mala suerte que me gusta y me acompaña Debe ser porque uno el hombre En esta vida siempre agarra tantas mallas Resulta que un gandolero Por esa vía que va rumbo a Chacuarama Cerquita de una laguna Tenía una casa de palmas Con pared de barro encierro Y adentro una linda dama Yo la conocí un domingo Recuerdo bien en horas de la mañana La enamoré y me contó Que era una mujer casada Pero le apreté las manos Y no me dijo más nada Ciego de la borraquera Llegué a la casa de palmas Me dijo ven calladito Que tengo una perra brava Con cuatro perros chiquitos Que los parió esta mañana Me dijo agarre el chinchorro Duerma en la campechana Porque esa perra de aquí Conoce a la gente extraña Y al que no le muerde un brazo Lo rasguña por la cara Yo le dije mira chica No quiero el chinchorro Tampoco la campechana De tan lejos que yo vine Creo que me merezca dormir contigo en la cama A las doce de la noche Me despertó la brisa de la sabana Me levanté y me asomé silencio por la ventana Al momento que el marido en la puerta toca y llama Más rápido que volando Y sin pensarlo me metí bajo la cama Pero la maldita perra que había venido de la sala Y al ver que yo me escondí me desconoció y sabraba Yo sabía que había un portillo que ya le ponía una tabla Mientras el hombre comía ella fue al cuarto asustada Y me dijo cuando él le duerma Sale tranquilo y con calma La perra blanca pintada que le decían la pirama Yo la llamé por su nombre a verte y no me chocaba Y cuando intente salir se me guindó de una nalga Con nosotros nadie queda mal Con nosotros nadie queda mal Somos la Intriga Audio Car Se marchó la que tanto idolatraba Se marchó sin siquiera un hasta luego Y quién sabe si esta vez fue para siempre Es posible que me maten sus recuerdos Borichal, borichal de mi llanura Compañero de la luna y el lucero Si la viste dime el rumbo que llevaba Ella tiene que saber cuánto la quiero Se fue sin decirme nada Ni siquiera un hasta luego Dime el rumbo que llevaba Borichal, borichal de mi llanura Es que tengo que buscarla Pero encontrarla me desespero Ahora tengo que partir Si es de morir Por ella muero De qué tamaño es tu amor Cuánto vale para mí Si tuviera que comprarlo De haber perdido la opción Cuánto vale una ilusión Aunque sea para vivir De qué tamaño es tu amor Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño que me estoy muriendo Dime cariñito te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que estoy sintiendo por ti Dímelo cariño que me estoy muriendo Dime cariñito te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que estoy sintiendo por ti Una mansión de ternura Con el cariño más grande Haré la parte más alta Especial para mi madre Los ríos serán caminos Por donde nuestros recuerdos Nuestros recuerdos Pasen desde la montaña Rumor de aguas fugitivas A orilla de la cascada Las nubes serán cortinas Habrá muchos pajaritos Y un arco iris adornando las mañanas El más noble paraíso Bajo el sol de mi cabaña Bajo el sol de mi cabaña Son muy pocos los amigos Ay los amigos Téngalo usted bien seguro Padre, madre y el dinero Y buena esposa Esos son amigos de uno Primeramente la madre La madrecita lo ama con amor profundo Porque ella adora a sus hijos Y es la mujer que se preocupa por uno Amigos como una madre Como una madre Son difíciles en el mundo Sin embargo hay muchos hijos Que con la madre Tienen un corazón duro Y es la mujer que se preocupa por uno No hay palo como el samanel con gris caramacate De las flores campesinas me gusta la diapamate De las remontas escojo caballo con mucho aguante Que sea rucio marmoleño Así como rocinante De los copleros me gusta Ramón Castillo el cantante Lástima que te me fuiste Vijo porque te marchaste Si no te fueses marchado Lo digo sin ser delante Que de la música nuestra Tú fueras el comandante No hay aliño como el ajo La cebolla y el tomate De las sardinas que beba Eso sí que sea picante Para mí la harina pan Ya no tiene contrincante De las patas tallo largo como mucho La tal Capri Y de las perlas preciosas Me gusta mucho el diamante De las mujeres admiro Su belleza y su semblante Ando buscando una hembra Pero que no cargue empate Poder si quiere conmigo Tener un hijo cantante Que no debía pretenderla Me lo hicieron comprender La luna, el viento y las aguas Yo que tanto la quería Yo que tanto había soñado Yo que tanto la adoraba Es una pena enamorarse De una estrella Que está tan alta Y es imposible alcanzarla ¿De qué valdría dar al fin Por un cariño Si allá en el fondo De verdad no existe nada? Solo podían quererse Dos seres y comprenderse Siempre y cuando haya igualdad Ella me dio su ternura Fue entre todas las más puras Pero fue estrella fugaz Agarren papel y lápiz Para que anoten DJ Anthony Jesús Cien por ciento con los ojos Cada vez que suena Deja claro Quien es Mezclando para todos ustedes DJ Anthony Escúchalo Que no debía pretenderla Me lo hicieron comprender La laguna y los raudales El camino a la montaña El mangle reverdecido Y los blancos medanales Yo la quería como el mar Quiere a la arena Como los ríos Quieren a sus manantiales Yo la quería como el lirio A la mañana Yo la quería y ella No supo escucharme Es una cosa el amor Otra cosa es el querer Pero se pueden juntar Nube que vas con el viento Llévate mi pensamiento Contigo a otro lugar Ay, la, 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 la Y cada vez que el gallo canta A las cinco de la mañana Mi memoria se despierta Hambrieta de tierra plana Me voy a morir de ausencia Llorando de sabana Sabana del alma mía Soy el hijo que te ama Que al galope de mi verso Con vientos de la alborada Voy a cruzar los caminos Que cuando niño cruzaba Chapaleteando descalzo El agua que se emposaba Después de los aguaceros Que el cielo azul nos mandaba Voy a recoger contentos Tener arañas de aguas claras Que entienden los alambraos Antes de la resolana Que tierra tan adorable Que linda mi tierra plana Hoy no me pienso quedada Porque el buce no me llama Con el sabor de la madre Cuando sus hijos reclaman La tristeza que me dan Me busco y no encuentro nada Y aquí el mundo tan bonito En el que me levantaba Hoy son los pajaritos Como un bolchincha en las ramas No me abandone el recuerdo Píntame las madrugadas Cuando el viejo caporal El chinchorro nos meneaba Levántense muchachones Que comienza la jornada En el rabo de una bomba Todos los días me aclaraba El chato le hago a los bichos A esta bica y la tinaja Y a los árboles de frutos Como naranja y guayaba Y apenas rompía la brisa Recuerdo que me tocaba Que ir a cebar un molino Que apenita se miraba Todavía cargó en las manos Como una señal Sagrada los callos del cabo de hacha El barretón y la pala Y la peinilla las trancas El rejotón que enlazaba Recuerdo el caballo rucio Bellaco que yo montaba Tenías que escupir en la mano Y la pierna me estrujaba Porque si escupía pa'l suelo Seguro que corcoviaba La vieja caballeriza Aquí la cargo pintada Parece que todavía Guarda mi villa curada Y un carabato cenizo En donde siempre guindaba Cierras o gamaneadores Y lo que necesitaba Para las labores recias Del llano a mi tierra amada Que así me ofrezcan Tesoro nunca la cambio por nada Producción es Cheo Pai Producción es Star Piense Producción es Menea La supermienda musical Producción es Menea La supermienda musical La intriga Audio Car DJ Antony Jesús Baila La lai La lai Como quieres que te olvide Mi población El orzana Si cargo tus tradiciones Aquí en mi pecho Aquí en mi pecho sembrada Cargo el alma de tu gente Tan criolla, sencilla y sana No puedo sacar de aquí La imagen fresca y lozana De tus mujeres preciosas Coboños de mejorana Que se pasean por las calles Y adornan tu panorama Al paso viejo del orza Y el baimén de la chalana Y el ángel de la guarura Nuestra imagen venerada Doña Bárbara en la estatuas Debe triste y derrotada Amor que llegó la justicia De Luzardo a la sabana Llano de Pedro Guerrero Y José Natalio Estrada Que en la Trinidad de Arauca Dejó su gloria y su fama Y en el Cristo de la Manda Su fe se quedó plasmada Esta es la misma llanura De la gente que bregaba De calucho calzadilla Vereno cuando me estaba Igual que Chicho Guerrero En la vieja Matepalma Sigo por esta llanura Cruzando estero y cañada Con rumbo leche mielero Donde tranquilo habitaba Humilde con mi familia Pero nada no faltaba Porque ahí reparte a la olla Cuando el vecino mataba Vuelvo a el orza con recuerdos De gente muy apreciada Del Capur al Ángel Pinto Cuando el ganao se viajaba Mi primo Isidoro Archila Paquiano pa' una posada Con Vicente Don Morales Y Rucano el que peleaba Porque si defiendo yo Eso hacía capa y espada Son esos bailes con arpa Donde se contrapunteaba Por de allá de Medanito De Marcela y Rosa Laya Y en diciembre las parrandas Que María la Cruz formaba Y hablándose de conjuntos Ella era la que ganaba Menos mal de vez en cuando Ponen un arpa de Juana Y otra allá en el chavetazo Tal y cual fin de semana Yo que era un muchacho vago Que siempre me la pasaba Como un cuatro viejo roto Cantando en esa ventana Despertando a las muchachas Mientras las enamoraba Con algunas remembranzas De mi memoria temprana La dirección se las dejo Como antes se las pintaba Lo único que no se ve Cerca de la empalizada Es el nido aquel grandote Donde el pájaro cantaba Yo creo que fue en el invierno Que lo tomó un palo de agua Pero allá está mi fundito Dispuesto pa' lo que salga Vayan que yo los espero Con micha y con carne asada La Intriga Audio Car